El candidato a la presidencia, Guillermo Lazo, llegó hasta Santo Domingo, luego de un intenso recorrido por Manaví. El último cantón que visitó en esa provincia fue el Carmen. Allí caminó junto a simpatizantes y probó fuerzas con su producción agrícola. ¡Que viva el Carmen! ¡Más fuerte! ¡Que viva el Carmen! ¡Que viva Manaví! ¡Carajo! El Carmen nos recibió con una apoteósica caminata, igual que en Chone, igual que en Mante y Puerto Viejo. Al mediodía fue parte de una caravana motorizada en Tierra Sáchila. En un patio de comidas compartió un almuerzo con sus familiares y recalcó sus propuestas. Yo lo que estoy hablando es el futuro del Ecuador. La esperanza de los ecuatorianos para recuperar la actividad agrícola en el campo. Capitalizando con mil millones de dólares el Banco de Fomento, dar crédito a 30 años y al 1% de interés. Para, junto con otras medidas, crear un millón de empleos durante cuatro años de gobierno. Más tarde realizó un recorrido por el populoso sector del Plan de Vivienda Municipal con quienes apoyan su candidatura. Entre ellos, un grupo de Sáchilas. ¿Qué pedimos? Que haya un cambio, porque no sería bueno el continuismo. Eso es para que nosotros nos ayuden en lo que es en el campo, lo que es en la agricultura, lo que es la universidad aquí en nuestra provincia. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira, 24 horas.